Por ejemplo, en 2020 se asesinaron a 43 mujeres trans, a 22 hombres gay, a 8 mujeres lesbianas, a 2 hombres trans, a un mutse, a una mujer bisexual y a una persona no binaria, tan solo a mitad desde el 2020. Y estamos hablando de que a mitad desde el 2020 ya habían 78 homicidios de personas LGBT.